soy una parte de ella una parte de un corazón que se engendrara de una célula apenas que diera vida a la mía una chispa de amor que junto conmigo crecería hasta rebosarme la vida tanto que no cabría si el universo no fuere tan vasto y una parte de ella vive en mí no sé cuánto en realidad pero sé que entero yo en ella viviré por siempre en sus pensamientos en sus brazos, en su pecho, en su alma y no hablo de otra persona que de ti no refiero mis palabras a un amor perecedero no valdría la pena escribirlo ni menos contarlo hablo del amor bueno que siempre recibí de ti y aunque a veces llorares por el dolor que te causare siempre estuviste ahí soportando pena o angustia consolándome cuando más lo necesitaba tendiéndome la mano cuando estaba caído o riendo con ganas conmigo y no guardas rencores tu gran corazón no tiene de esos lugares y con eso con eso me enseñaste a perdonar aunque sabes todavía me falta más y sé sé que mientras vivas me lo mostrarás por esto por esto hoy vengo no a saludar vengo a desearte total felicidad esa felicidad que pospusiste quizá valió la pena por haberme sabido encaminar y ahora ahora en este día para mí tan especial mi gratitud está completamente contigo hoy hoy vengo a decirte que me siento orgulloso de llamarte madre feliz día y un gran abrazo letras y voz por carlos di paulo sozalla encuéntrame en www.carlosdipaulo.com y suscríbete al canal en youtube y síguenos en facebook como cuando te miro tv y suscríbete al canal en www.carlosdipaulo.com Gracias.